Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Davos Enense y como bien leyeron en el título, hoy les traigo un video dedicado a los arqueros Hoy vamos a ver paradas imposibles en el fútbol Atajadas, muy complicadas, que se puedan volver a repetir Recuerden suscribirse al canal que me ayudan un montón a seguir creciendo Y sin más preámbulos, vamos con el video Y arrancamos con esta, a ver ¡Uh! No llego a distinguir quién es el arquero, pero es una muy buena atajada Cómo llega aparte con... ¡Uf! Cómo llega con lo justo Tirándose inclusive para atrás Y la saca con una fuerza ¡Sí! Hermosa esta De Edward Mendy Muy linda Este partido tengo el recuerdo Que al entretiempo se fue 2-2 Chelsea-Liverpool Creo que se jugó uno de los primeros días del 2022 Yo estaba de vacaciones Y me puse a verlo en el segundo tiempo justamente Porque iba 2-2, minuto 45 Pero bueno, esta jugaba fue en el segundo tiempo si no me equivoco Así que por lo menos ya está Bien Mendy, bien Mendy Se aplaude Nooo La potencia que tiene Kevin De Bruyne para pegarle de afuera del área Y de primera con esa dirección Es algo que solamente tiene Kevin De Bruyne para mí Y la atajada es aún mejor Porque si ya con lo justo la toca Pega en el palo y sale Es decir que llegó demasiado exigido Nooo Estás terrible Keylor Navas Un poquito infravalorado Keylor está Aparte de este partido lo termina ganando justamente el Real Madrid Con ese gol de Cristiano al minuto 85 Por lo tanto la atajada tiene aún más valor Leo Messi que casi mete un golazo Ese clásico fue el último que se jugó antes de que arranque la pandemia Recuerdo que gana el Madrid 2-0 con gol de Vinicius y Mariano Dos goles idénticos Y creo que con esa victoria el Madrid pasa al Barcelona en la tabla general Y después termina coronándose de esa liga Y la atajada de Ter Stegen La verdad es que justo de este arquero no me sorprende Sinceramente Es una grandísima atajada porque si bien no fue muy direccionada la pelota Es muy poca la distancia que hay entre el arquero y el delantero Y con la potencia que tiene esa pelota Luego el cabezazo del delantero Tenés que tener demasiado reflejo para sacarla A ver esta cámara ¿Ves? Tenés que poner la mano justa Un segundo Tenés para reaccionar menos inclusive Atajada con esta Oh, esta no, no Esta es completamente mítica Cada vez que la ves es más increíble Por favor El gran David Seaman Encima de este partido se jugó en Old Trafford Fue semifinal de FA Cup 2003 Entre el Arsenal y el Sheffield United Y después el Arsenal le gana la final al Southampton también 1-0 Y en este entonces David Seaman, un arquero histórico en el fútbol inglés Tenía 39 años Fue su último año en el Arsenal Y se despidió con este título y con esta atajada Que es increíble No, no es increíble esa atajada Arquero muy icónico del Arsenal Neymar Courtois Como lo aguantó ese día a Bélgica, eh Aquellos cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 Que Bélgica comienza ganando 2-0 En el primer tiempo Descuenta Brasil Y lo pelotivo, lo pelotivo Casi se lo empata Clave Courtois en ese partido Esta atajada la habíamos visto hace poco Y sigo creyendo que es imposible Amigo, no tiene sentido esta atajada O sea, cuando la pelota está en esta posición ¿Cómo se te ocurre pensar que si la tocas con un solo dedo Alcanza para que vuelva? Porque generalmente vas a sacarla como podés Y lo terminás metiendo en contra Porque mirá donde está la pelota No, no es increíble Aparte la terminás agarrando con la otra después Verdaderamente esta atajada de Jan Sommer Luego del remate de Kimmich Es de las mejores que vi en mi vida directamente Aparte estaba tapadísimo cuando dispara Kimmich Fíjense ¿Cómo no entró eso? Por favor Atajando para el Borussia Mönchengladbach Grandísimo arquero Sommer Muy bueno A mí personalmente Mirá esa cámara, es increíble ¡No! ¡Qué buena atajada esta! Por favor La Roma ¡Alisson, mirá! ¡Alisson Becker! En la Roma En la UEFA Champions League ¡Qué atajadón, hermano! Gran equipo esa Roma, eh Dale, Manuel Neuer No hay una explicación lógica para Hablar de Neuer Hubo una atajada y no la recordaba, eh No recordaba esta atajada de Jordan Pickford Creo que ese día todo Sudamérica gritó el gol de Jerry Mina O por lo menos yo, en ese Inglaterra-Colombia Era más colombiano que el pie de Valderrama Y cuando lo empata a Mina en el último minuto me puso muy feliz Y luego, lamentablemente, para Colombia quedó eliminado por penales Pero no recordaba esta atajada Sí recordaba ver este partido Increíble Mirá donde la saca ¡No! ¡No! ¡Por favor! El penal muy bueno, pero el rebote Define mal igual el delantero Mirá, de todas maneras le queda atrás No era tan fácil para definir Pero la reacción de Szczesny Luego de atajar el penal Es una cosa de locos, eh Para aplaudir ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No, buena! No bueno, no bueno No bueno Supongo que esto es un Millonarios vs Atlético Nacional Es increíble Triple atajada No, aparte todas de primera Una cosa de locos Diaguaspas ¡Uf! ¡Qué locura de atajada! Y que hubo una pegada de Diaguaspas Por favor Por favor ¡Nooo! Esta es parecida Igual fue con la mano A la de Iker Casillas vs el Sevilla Pero esta fue con el pie, claro No es una locura No La verdad que de Neuer no hay nada que me pueda llegar a sorprender Mi arquero favorito Y en mi humilde opinión, como siempre digo El mejor arquero de todos los tiempos Ahora viene con el servicio La pelota que pasa ¡Qué buena atajada! ¡Por favor! ¡Y por poco Luis ¡Qué buena atajada! ¡Tiene que extender la sala! ¡Y a mano cambiada la banda! ¡No podés atajar eso, Manuel! ¡No podés atajar eso, Manuel! ¡No podés atajar eso, Noel, hermano! ¡No! Oliver Giroud Un hombre que se caracteriza justamente por hacer este tipo de goles Centro de Kane Eriksen ¡Qué buena atajada, por favor! ¡Qué buena atajada! ¡No! La segunda es mortal Porque está tapado encima ¡No! Esa es mortal La segunda es la mejor Mirá Bern Leno Muy buena ¡Oh! Ni hace falta Que la vea Para darme cuenta Cuáles De las más históricas En mi opinión Ya pasaron ocho años Pero cada vez que la veo Me parece Algo inigualable Mirá, 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 mirá Por favor Por favor Ter Stegen ¡Qué buen arquero! ¡No! No puede ser No puede sacar eso Lo que es no darse por vencido nunca ¡No! Esta es buenísima La de Gregory Coupet No, es increíble, amigo Ídolo del León Y se la ataja nada más Y nada menos que a Rivaldo El mejor jugador del mundo en ese entonces O por lo menos uno de los mejores El primer recurso buenísimo Quizá muchos se preguntarán Por qué Coupet en esta jugada decide darle con la cabeza Básicamente un defensor de su equipo se la pasó Y como saben cuando un defensor se la pasa al arquero No la puede agarrar con la mano Evidentemente el pase fue muy malo Y terminó sacándola con la cabeza Pena el travesaño Vuelve Y cuando ves esta imagen decís Es gol sí o sí Pero lo rápido que se levanta Y se tira directamente Y lo que termina atajando Para mí es de las atajadas más increíbles De la historia del fútbol directamente No Se mandó un cagadón Pero por suerte para Manuel Se pudo remediar Bien Palo Uhhh Este es Sommer de vuelta o no Qué animal amigo Qué animal La segunda Aparte lo hace como medio basado Tipo Como que está arrodillado Y pone la mano ahí Y la termina sacando No boludo Qué animal El Sommer Me acuerdo de esta Creo que es Quirali El arquero Este día Argentina pierde La final de la Copa América Centenario contra Chile Es octavo de Eurocopa 2016 Bélgica contra Hungría Ganó Bélgica 4 a 0 Si no me equivoco Y me acuerdo que Argentina ese día Perdió con Chile la final Va debe ser ese partido Sí Quirali Quirali El arquero de Hungría De los partidos más míticos Que le vi ganar al Manchester United En Premier League En los últimos años No, paren que voy a buscar Una data de este partido Creo que ya lo he mostrado Pero bueno Vale la pena recordarlo Es este partido Que están viendo en pantalla Manchester United 3 Arsenal 1 Estadio del Arsenal Gol de Lacazette Gol de Valencia 2 de Lingard Y se fue expulsado a Pogba Pero Lo más trascendente de este partido Están las estadísticas 33 remates para el Arsenal 8 para el Manchester 16 remates al arco Para el Arsenal 4 para el Manchester 76% de posesión Para el Arsenal 24% de posesión Para el Manchester 12 tiros de esquina Para el Arsenal 1 tiro de esquina Para el Manchester Y es recordada Como una de las mayores Exhibiciones En la época moderna De la Premier League Por no decir en la historia En este caso De David De Gea Que se atajó Absolutamente todo Nooo Esta es buenísima Amigo La saca casi de adentro ¿Quién es? Por favor No se va a distinguir El arquero pero Es David De Gea ya ¿No? Te va a banderzar Del Manchester Y empieza a atacar El joven David De Gea En 2013 Juan Mata En esa época Era un crack total No me pueden decir que no Que es el que patea El tiro libre Era un golazo amigo Esos Chelsea Manchester De esta época Eran buenísimos Los dos llegaban Siempre con un gran plantel Otros tiempos La actualidad de ambos equipos Es muy dura Pero bueno Nooo Buenísima Cuando el arquero Se tira con todo Lo mejor que podés hacer Sin dudas Es gambetearlo En este caso Si vos frenás la pelota Ya pasó El árbol arquero Y definís Pero obviamente Lo estoy diciendo Desde el sillón de mi casa Y en el momento Tenés menos de un segundo Para pensar Pero cuando el arquero Se la juega de esta manera Sabe Que lo pueden humillar Tranquilamente Así que me imagino La satisfacción Que te debe dar Atajarla Y terminar adivinando Lo que iba a hacer El delantero No Esta es De las atajadas Más importantes De la historia del fútbol Lo que más me gusta De esta atajada Es que pareciera Que quedó Robben contra Iker Casillas En el medio Y no hay nadie más Si bien Ahí Capdevil Está por cerrar Era Robben Contra Casillas Y Casillas Ya casi entregado Y la termina sacando Con el pie Una atajada Histórica Esa imagen Es la mejor De esta atajada Y Robben Que se quería morir Lógicamente Después España Sale campeón del mundo Uhhh Que buena esta Encima estaba adelantado El arquero Que es Leno Por lo que veo Muchas atajadas De Leno Si Muy buena atajada Yo entiendo Que tranquilamente La puedo agarrar Con las dos manos Y que el arquero Debe ser el jugador Que menos Cosas haga De este estilo Debido a que Un error Te puede costar Demasiado caro Pero es un poco De show También Es cierto Que después Con su error Lo dejó afuera Colombia del mundial Esta fue terrible Pocos partidos Recuerdo Donde Argentina Mereció tanto ganar Y no pudo Esto es cuarto de final De la Copa América 2015 Por suerte Pasamos por penales Pero en los 90 minutos Merecimos ganar Tranquilamente Y David Ospina Atajó todo ese día Hasta inclusive esta Las argentinas Colombia En Copas América Son siempre Partidos muy parejos Nos cuesta mucho Ganar la Colombia Por Copa América Después por eliminatoria Solemos ganarle muy seguido Pero en Copa América Nos cuesta una barbaridad No entró esa pelota No entró ahí Se lamenta Chicharito Y creo que el que ataja Es Lloris Si Lloris Atajadón Atajadón total Aparte Lo mejor de atajada Es que no da rebote Porque ahí la sacás Como podés Y Lloris La agarró con las dos manos Uh, uh, uh No podés atajar Eso amigo Rice Mirá vos Rice Uff No Laruma No No, terrible Terrible Esta también Lo cerca que define Hermano Qué buena atajada Y con esa termina El video Qué lindo ver Atajadas de arquero Porque al fin y al cabo Como siempre digo El jugador más caro Va a seguir siendo El delantero O hasta el mediocampista El ídolo de la gente Va a seguir siendo El que hace los goles Pero un buen arquero Es importantísimo En cualquier equipo Que aspire A lograr algo importante Por lo tanto Hay que darle también El mérito que se merecen Si les gustó el video Déjense un me gusta Comenten para ustedes Cuál es la mejor atajada Y nos reencontraremos En un próximo video Cuídense todos ¡Gracias!